Centurión descarga, Cuadra, Díaz, Solari, Solari La apertura de Cuadra, siga para Pichut, Solari hasta el fondo Lo saca a vera del área, colocó la pelota, Cristaldo hacia atrás ¡Pol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol de Racing, Paul Fernández Lo que es tomarse una pausa, un segundo Y tener la categoría de Fernández Gran definición lo gana Racing, 1 a 0 Tremendo gol de Racing, no solo por la fantástica definición de Paul Fernández Allí, tomándose un tiempo más y acomodando la pelota Para definir con la cara interna del botín derecho Sino porque Racing venía de una jugada colectiva en la que la tocaron casi todos 10, 15 toques consiguió Racing con intenciones de ataque No intrascendentes y hacia los costados Buscando siempre la manera de progresar en el terreno De manera colectiva, de manera asociada Una muy linda jugada que termina con una buenísima definición de Paul Fernández Gran gol de Racing que merecía Y ahora está ganándole 1 a 0 a Patronato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!